Si les vamos a mostrar el paisaje que vamos a pasar el mar, si ven esa línea azul, por ahí vamos a pasar nosotros por la autopista 235 al otro lado para llegar a Tampa y seguir hacia Orlando. Bien, Tampa, y despues, disolando, si ahi, disolando, ok, ya vamos a pasar el puente, estamos sobre el, ya se es puente, al lado y lado, mar, si ves, eso es San Petersburg, Tampa esta apenas aqui a 11, Lakeland, y despues Orlando, lado y lado, mar, al lado y lado, mar, al lado y lado, mar, cuantos 21 grados sentidos? Allá se ve el downtown de Tampa, un poco tapado, es un verano, verano de ser, un espectaculo. Alli vamos a pasar el puente áltico, este es el plano, pero alli ya en toda la mitad, donde pasan los barcos, donde pasan los barcos, ahi si ya es áltico áltico. y le vamos a pasar el puente, y nuestra rueda, que no se aunis, toda la rueda de nuestros clientes, no tenemos la rueda, ahora vamos a pasar el puente, acá está la rueda, vamos a entrar al puente, vamos a entrar en ese rueda, vamos a entrar,